No ha sido fácil para el señor Otoniel Ortiz, una breguense que tiene más de un mes solicitando a la EPS Asmed Salud los viáticos para ir a la ciudad de Bucaramanga, su cita médica, que está programada para el 30 de marzo. Llega la fecha y hasta el momento no ha recibido apoyo, tanto así que le tocó interponer una tutela para recibir respuesta. Me tocó montar una tutela para yo hacer los servicios, porque yo lo tengo con qué. ¿Y la fecha que viene aquí Ocaña no puede hacer nada? No, no se puede. Porque tengo que, yo soy pobre y estoy enfermo, yo estoy incapacitado, porque está la incapacidad. Yo me incapacité del viaje ya, yo no puedo hacer nada, porque soy enfermo, el corazón, me enfermé el corazón, operado la próstata y operado las ofistas. Y estoy en esas vueltas, me matan para Bucaramanga, entonces no tengo con qué coger por allá. El señor Otoniel necesita una respuesta oportuna, de no ser así, pierde su cita médica, que con esfuerzo también la logró conseguir para finales de este mes. El doctor ya me dijo que yo estuve, tengo desámenes allá, allá me hice unas terapias y estoy en eso, me vuelven a llamar otra vez para allá, para un desámen. ¿Es triste, por ejemplo, usted que una persona que viene del campo, que necesita una atención rápida, que gasta también en sus pasajes de Abrego acá, encontrar una EPS que no ayuda? Sí, así voy, eso no hay cómo. Y entonces voy mal, o vamos mal diremos, porque uno sin plata, ¿qué puede hacer? Como este humilde campesino, hay muchas personas más que están necesitando de una atención digna en su EPS y no reciben ayuda oportuna. Gracias.